En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El municipio de La Huacana tendrá una policía capacitada con altos estándares de calidad. Consideró el alcalde Alfonso Méndez Chávez al destacar que 76 de los 83 elementos municipales fueron trasladados a recibir adiestramiento a la 6ª Región Militar de Tlaxcala. Está el suboficial Raúl Gutiérrez, que es parte de la Policía Federal Preventiva. Es muy significativo para mí decirles que de 83, 76 asistieron de muy buena manera, o sea, la mayoría, porque esto indica que no estaban contaminados con el crimen organizado. Indicó que actualmente la seguridad de La Huacana está a cargo de la federación y aseguró que pese a la situación de inseguridad generalizada en la región, los índices de electivos en su municipio son bajos. Platicaba yo ayer con la Policía Federal, con todos ellos, el índice de electivo en general en La Huacana siempre ha sido muy bajo. El alcalde dijo que en La Huacana no se tienen ingresos económicos muy altos y es por ello que el crimen organizado no se ha incrustado en el municipio, porque finalmente no hay tanto dinero. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.